Hola muy buenas, en el vídeo de hoy os quería dar una solución para el calor extremo en las cormenas. Para los días de verano fuertes como por ejemplo aquí en Andalucía que llegamos, hay días en los que llegamos a los 45 grados perfectamente y claro pues la tapadera se pone muy caliente y esa flama que desprende la chapa pues va para adentro para la cormena. Entonces lo que hace es que las abejas tienen que trabajar el doble en busca de agua para poder refrigerar y mantener la temperatura adecuada a ellas. Entonces yo he apañado un corcho poliestileno extruido, en su defecto se podía utilizar el poliestileno expandido pero claro el expandido es que a la hora de cortarlo pues se engrana mucho la bolita y es más trabajoso. Luego aparte es menos eficiente. Este de aquí el poliestileno extruido es mucho más eficiente porque es más duro, tiene una densidad superior y entonces es mucho más eficiente, reduce más la temperatura. Entonces la he cortado a la medida de lo que es la tapadera de la cormena y le voy a poner una cada una y le voy a poner una piedra encima para que claro como pesa poco para que el aire no se la lleve. Otra solución también sería pegarla directamente a la tapadera porque eso tanto sirve para verano como para invierno. El invierno también lo va a proteger de las posibles heladas, nevadas, beneficiosos tanto para invierno como para verano. Bueno el poliestileno este se puede conseguir en cualquier tienda de materiales de construcción porque se utiliza para digamos para lo que es para la construcción, para lo que es el aislante térmico de las viviendas. Entonces aquí en España por ejemplo el mínimo que ya se comercializa porque ya por ley el que exigen es de 4 centímetros, 40 milímetros. Son placas de 1,20 de larga por 60 de ancho y entonces yo por el tipo de medida que yo tengo, la cormena Legend, pues me salen 3. Cada placa me da para 3 cormenas. Entonces yo ya las traigo cortadas y que es muy fácil de cortar, se corta con un simple cutter y sale un corte limpio, totalmente limpio sin desgranarse, todo lo contrario a lo que es el expandido. El expandido es muy difícil de cortar, lo suyo es cortarlo con algo caliente para que no se desprenda el corcho. Y ya nada más que eso, cortarlo a la medida de la cormena que tenga cada uno y ponérselo encima. Ahora os voy a enseñar una demostración de la diferencia que hay de temperatura de una cormena que tiene el corcho encima a una que no. Bueno, para que veáis la diferencia me traéis un termómetro de estos de infrarrojo para que veáis la diferencia que tiene tener las tapaderas de corcho a no tenerlas. Por ejemplo, lo que es la piedra que está aquí encima, que lleva todo el día, estamos ya cerca de medio día. Hoy no es el día de los más calurosos, no llegamos a los 40 grados. Y mira, una piedra que está a pleno sol, la temperatura que tiene la piedra ahora mismo, a 45 grados con 6. Entonces, vamos a ver la temperatura que hay ahora mismo dentro de la cormena, vamos, bajo la tapadera. A ver, la diferencia hay abejas arriba, aunque todavía la cormena no está muy llena, pero por lo menos suben arriba. Entonces, la temperatura que desprende esta tapadera por debajo sería de 30 grados. Estamos quitando 15 grados de temperatura. Ahora, voy a medir una cormena que no haya tenido el corcho encima. A ver, esta no ha tenido corcho. Y vamos a ver la temperatura que desprende por dentro. A ver, 44 grados. Una tapadera que no ha tenido encima el corcho. Entonces, 44 grados. Una cormena que necesita estar dentro, a 36. Pues van a tener que estar refrigerando constantemente, buscando agua. Si el agua la tiene muy lejos, van a perder mucho tiempo. Van a estar todos los días trabajando, trayendo y llevando agua. O sea, que van a perder tiempo en lo que haya de verdad que tienen que estar haciendo. Que es ir de flor en flor y trayendo a la cormena el néctar y el polen que necesitan para alimentar a su cría y hacer miel, ¿no? Entonces, con el corcho conseguimos eso. Que la cormena sea mucho más eficiente que de lo que se trata, ¿no? Que están las cormenas, pues digamos que es para eso. Para poder sacar miel, ¿no? Así que vamos a ponerle a todas las cormenas, le vamos a poner el corcho. Gracias. Bueno, para que veáis la diferencia que hay entre un corcho, un poliestileno expandido, que sería este. El típico este de bolitas, ¿no? Parece que se ven las bolitas sin pegar, que las rasca y de momento sale y se pone todo perdido, ¿no? Para la hora de cortarlo y todo, pues... Entonces, es muy ligero este corcho. Se parte con nada porque tiene muy poca densidad. Y este de aquí, el poliestileno extruido, está mucho más denso. Una densidad que, bueno, en las especificaciones te pone la densidad que tiene de kilos por centímetro cuadrado, creo que ahora sí. Y entonces este es que es totalmente macizo, está mucho más pesado, por eso, porque está muy denso, ¿no? Está muy apretado, muy denso. Y entonces, por eso es mucho más eficiente, a lo mejor con la misma capa de corcho, con el mismo grosado, es mucho más eficiente, ¿no? Es un poquito más caro que este, claro está, pero la verdad que compensa, ¿no? Y entonces, pues, lo dicho, se consiguen en establecimientos que vendan materiales de construcción. Porque es un aislante térmico que se utiliza en las viviendas. Pero, claro, este es el mínimo que venden, ¿no? Y que, como con este ya es suficiente para esto, para quitar lo que digamos, el calor más extremo, pues, se trata de, hombre, tampoco que no salga muy caro, ¿no? Porque a mayor grosor más vale, ¿no? Ya habéis visto cómo las tengo ya todas puestas, para que veáis una solución para el calor extremo y también para el frío, ¿no? Porque también cuando está en los sitios donde nieva y se le acumula una buena capa de nieve, en el corcho, pues, digamos que la nieve no va a cuajar igual, ¿no? Y si se queda la nieve y permanece arriba, pues, el aislante del corcho va a hacer que no se enfríe tan rápido la colmena. Y, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Y si te ha gustado, dale like y suscribiros a los que no lo estáis. A ver si conseguimos que se haga una comunidad grande. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.